un día más algo que escuchamos mucho de los grandes maestros y que también está plasmado en los textos en las oraciones en la frase que dice estimar a los demás en la fuente de toda felicidad wow ahora la pregunta es que es que realmente es estimar a los demás yo creo que es quererlos desear que sean felices desear que se encuentren bien y si puedo hacer algo para ayudarles en que se encuentren bien genial de hecho cuando uno es capaz de hacer algo por el bien del otro y vemos que le hemos ayudado nos llena por completo es algo maravilloso así que la verdad no parece tan difícil querer a los demás desear que estén bien y hacer lo que pueda para que se encuentren bien entonces cuando se complica la cosa cuando yo interviene cuando mi expectativa interviene cuando espero que se comporten como yo quiero que hagan lo que yo quiero que digan lo que yo quiero incluso que piensen lo que yo quiero porque cuando no hacen como yo quiero como yo espero sufro 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 muchísimo por eso es quitar expectativas quitar al yo de por medio y realmente el deseo puro de enfocarse en el otro en que se encuentre bien pero aquí también viene una pregunta qué pasa cuando vemos que el comportamiento su actuar es realmente incorrecto que es matar están robando están mintiendo están estafando tengo que aceptar eso yo creo que no no podemos aceptar un mal comportamiento no va va en contra de a lo mejor en nuestros principios no podemos aceptarlo pero no significa no estimar a la persona hay que pensar qué lo que lleva a una persona a actuar de esa manera tan dañina son las emociones afectivas es como si fuera un títere que está manipulado por las emociones afectivas lo ciega por completo y actúa de tal manera que hace daño a sí mismo y a los demás entonces cómo reaccionar ante ante ese tipo de conducta de una persona y ahí viene un ingrediente muy importante que a veces parece que se olvida la compasión la compasión me parece a mí que es una pobre incomprendida porque a veces se confunde con lástima y pobrecito y nadie quiere que tengan lástima por uno pero no es la lástima no es la pena ese el deseo de que no sufran y eso es lo más lo más sano posible que no sufra el deseo de que no sufren si puede hacer algo para aliviarles su sufrir genial lo voy a hacer esto me recuerda como una madre cuando le dice a su hijo no hagas esto que te vas a hacer daño no lo hagas que te vas a hacer daño al final que lo hace y se hace daño y la madre cuando ve a su hijo que está sufriendo que se ha hecho daño su reacción primera no es regañarle si hay un daño ahí muy serio no va inmediatamente a ver que se encuentre bien a ver la herida que pueda tener a ayudarle a aliviarle su dolor su sufrimiento y ya está y ya luego pues sí una buena regañada una buena llamada de atención de que no lo tiene que hacer ya le habíamos dicho pero lo que quiero decir con el ejemplo es nuestra acción es de ayudar a aliviar el sufrimiento cometió un error sí totalmente pero mi reacción primera es de aliviarles el sufrimiento después a lo mejor si bien en la rabia os te dije que no lo hiciera pero aquí es donde entra una parte muy importante que es lo que es shantideva nos dice cuando vemos que alguien actúa mal no podemos aceptar pero no te enfades con la persona recuerda que la persona es manipulada por las emociones afectivas por eso shantideva dice enfoca tu rabia a las emociones afectivas al orgullo a la arrogancia a la envidia al deseo al enfado todo eso es es tu rabia y no no a la persona sino como las emociones afectivas pueden causar tanto tanto daño pueden llegar tanto una persona que no se da cuenta que está cayendo se está tirando ella misma al precipicio y es ahí donde entra la compasión no se da cuenta que se está cayendo que se está haciendo daño y ahí va directo directito más 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 profundo y ahí es cuando entra la compasión si está sufriendo y va a sufrir a lo mejor a veces cuesta trabajo porque no vemos su sufrimiento o las consecuencias de sus acciones no las vemos inmediatamente pero no quiere decir que no las voy a experimentar y no quiere decir que lo que va a experimentar es mucho peor de lo que ha hecho y se multiplica entonces ahí viene la compasión ese deseo de te duele de que saber que va a sufrir que va a padecer es que pena que tenga que experimentar eso si puedo hacer algo voy y trato de ayudarle aconsejándole pero también es verdad a veces pues no 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 se escucha pero bueno como dicen los maestros tienes el poder de la oración y no te sientes inútil simplemente bueno directamente no es posible pero a través de mi oración pido que su mente se aclare si se aclara o no pues ya es cosa también de esa persona pero yo ya estoy haciendo siento activo en ayudarle a que no caiga más en el hoyo de sufrimiento por eso la compasión es un ingrediente muy importante que nos ayuda a estimar a los demás que refuerza ese querer ese estima y no se pierda se mantenga incluso entre más fuerte la compasión más fuerte también va a ser el amor el querer el estimar a los demás y todo esto no es fácil claro que no es fácil yo trato de practicarlo pero cuando ya por lo menos tenemos la dirección hacia donde queremos tirar ya tenemos el blanco ahora van mis flechas mis acciones hacia esta dirección hacia esta dirección a veces no llega ni siquiera el blanco a veces se sale pero por lo menos ya sé por dónde tirar y ganamos al final ganamos mucho porque cuando tratamos de tener esa estima acompañada del amor la compasión ganamos de paz mi interior nos sentimos más tranquilos y sabes que dice que se lanza ganamos más amigos al final al final ganamos amigos el cariño a quien no le gusta que lo quiera y si tenemos muchos amigos que nos quieren de verdad y que están ahí para ayudarnos pues es algo que es invaluable y todo eso se gana aparte mucho más pero bueno por lo menos como más obvio todo eso se gana cuando estimamos a los demás por eso estima a los demás en la fuente de toda felicidad pues ahí empezar a estimar a los demás